Música Ya wey, ya empezamos Hola yo soy Omar Serrano y me encuentro en compañía de Carlos Zúñez y le damos la bienvenida a Opinantes En el capítulo de hoy hablaremos de un príncipe, poeta, tabernero, excelente amigo y portador del pecado del orgullo Luis Miguel No, ese es el sol Se parece Está cerca, pero no Es un personaje que aun cuando no es el protagonista del anime del que forma parte Si es, desde mi perspectiva, el mejor personaje y quizás el menos entendido de todos Pero antes de comenzar esperemos que disfruten de este capítulo Como un do... Eh, ya está, Toraz, ya está Es que estamos empezando No, estamos empezando, la segunda temporada Como un dios de los demonios ¿Cómo se siente? Ser despreciado por un ser humano Así es Carlos, el día de hoy hablaremos del príncipe de Castelio El portador del tesoro sagrado rita El león del pecado del orgullo Escanof Escanof Su majestad Su majestad Escanof Ok Sé que no has acabado el... No, güey, pues puta, me lo spoileas hace más de seis meses El año pasado que empezamos esta madre Güey, si hablamos de Nanatsu no Taisan No son spoilers, ya Cabrón Tenías una semana de diferencia de lo que yo iba del anime y del manga Me atrasé en un número nada más Me atrasaste Me atrasaste, Rey Bueno, vamos a hablar no del anime, no del manga Si no nos vamos a centrar únicamente en el personaje Ok Escanor nació como el príncipe del reino de Castelio Y pues siempre fue un niño normal De hecho su hermano Damon siempre estaba abusando de él Era pues un niño como débil, por así decirlo Ajá Hasta que un día su poder despierta Y accidentalmente al no poder controlarlo rompe el brazo de su hermano Sus padres al ver esto Empiezan a sentir una especie de miedo Y lo empiezan a repudiar Lo llamaban monstruo Que no sabían de dónde había sacado tanta fuerza Todas las fuerzas del reino tratan de matarlo Al creerlo como un lujo hechizado En ese entonces O maldito Ajá, o maldito Y es rescatado por una mujer amable llamada Rosa Ok Quien lo esconde en un barril y lo puso El barril lo puso en el mar para que él pudiera escapar Esto pues lo ayuda A escapar Y es la única persona hasta ese momento Que lo ayuda Aún cuando todos lo crean los monstruos Este dato es importante Porque repercute En su ano No, en la historia En su alma Este En algún punto de la historia de este Él regresa Tu cara de que Así le pasó Ya pues que pregunté Así le pasó Así le pasó Él regresa a Castelio Buscando a Rosa Solo para encontrar el reino en ruinas Y a Rosa pues no la encuentra por ningún lado Ok Tiempo después Él se entera que Rosa había muerto Pero ella como Según recuerdo Era como la que lo cuidaba O alguien de allá del casillo Era como su nana Era como su nana Entonces ella pues le tenía cariño Y sabía que Que lo que haya pasado No fue Intencional Ahora Según recuerdo también lo meten en el barril Cuando es de noche Sí Porque Pues estaba muy mamado Como para meterlo en un barril Y Y ahorita cuando me comentaste eso Se me hizo como Así como Flash, flash informativo Que En algún momento En la película de De esta de Dreamworks La de Creo que se llama El Ay como se llama La de Donde se salía Este cabrón Que era Ramsés El hermano Y el otro era Moisés El príncipe de Egipto El príncipe de Egipto En la madre Dicho a Moisés Así lo salva Así lo salva Poniéndolo en un Moisés En un Moisés Por eso se llama Moisés La madrecita Pero A él por ejemplo Le empezaban a repudiar Desde antes Porque sabían que él iba Como que Según la La historia Él iba a ser El que iba Liberar el pueblo judío Y que la puta madre A él lo querían matar Por Por toda la historia Que se contaba Ya de él Sin que él hiciera algo Todavía Y la única forma De sacarlo Es que su propia madre Lo ponen Pesebre Esa madre Y lo echan Al río Y entonces Me hizo así Como que Hasta ahorita Pues ni siquiera Su propia madre Hice por defenderlo No de hecho La madre Su madre Lo quería matar Pero pues aquí O sea Yéndonos a esa analogía Es Pues Ros era la que lo cuidaba Ajá Era un cariño De madre Lo que ella tenía Por Escanor Y por eso Lo salió Y lo más seguro Es que cuando lo escapó Es enterar O sea Cuando lo hizo escapar La mataron La mataron De ley Este Bueno Pasa el tiempo Y Escanor Pues va Va recorriendo Los pueblos Este Buscando como un lugar Pero en todos los pueblos A los que llega Pues Todo el mundo Le tiene miedo Porque Una Los cambios De Físicos Que tiene Y dos Como él no controla Todavía 100% Su Su poder Cuando está De día Llega a lastimar A las personas Pero por ejemplo Si era un niño Ya no controlaba eso ¿Se volvía un niño mamado O se volvía Un hombre mamado Se volvía un hombre mamado ¿Siendo un niño De este tipo Como Shazam? Sí O Estaba cagado Que fuera un niño mamado De hecho Adelantando un poco Los datos que tengo Escanor es el Miembro más joven De los De los pecados No mames O sea Él tendrá como unos 18 años En el anime Así con su bigotita Ahí está Alex avisa Que tu bigote No era normal En que no crecía Este O pone tu 20 Pero no tiene más O sea Está súper chavito Entonces todo eso Que sucede Lo de Rosa Y lo de los De que De que se une A los pecados Él se une joven Él se une joven Y pasan como 10 años 15 años 15 años En total O sea En total son Han pasado 15 años Desde que encuentran A Elizabeth No O sea Han pasado 15 años Desde Que despertó su poder Y él tenía Cuando despertó su poder Como 6 años O puede ser de 21 Se une como de 21 años A los pecados No Se une Despierta su poder A los 5 años Se une No Pasa después Un tiempo Con los 3 Se une De que empieza El El anime Han pasado 10 años De la muerte De Esa es Záratras No No Este Al que matan Es de Záratras El que atraviesan El papá De Gil Thunder ¿No? Sí Han pasado 10 años Y él tenía 5 años Con los pecados Ok Bueno Tendría como unos 25 años 27 años Ok Actuales Actuales Ah ok A lo mucho Pero se unió Súper chavito Y le dan Entonces a Desde joven Le dan El tesoro ¿O no? No Ah ok Entonces más adelante Ajá Haz de cuenta que Él es el último Integrante De hecho igual Aparte de todo Es el último Integrante del grupo De los 7 pecados Eh ¿Cómo aparece Él En este grupo? Él Se encuentra En leones Peleando Con los caballeros Sacros Peleando Los lastima Y es Este Llega Meliodas Y Merlín Y lo Logran contenerlo Y arrestarlo Lo sentencian En la tarde Ya cambió Su forma Y él les intenta Explicar Qué es lo que pasa Y el rey Dice No No me interesa Lastimarse A todos Estos cabrones Pero sigues Creía que no No que no era digno Sino que nada más Les iba a ocasionar Problemas Entonces Al final Termina aceptando Unirse Al grupo Por dos razones Una Escanor lo reta A una pelea Donde le dicen Que si le gana Se tiene que unir Al grupo Entonces Se enfrentan Meliodas gana Y Meliodas en ese momento Le promete Estar ahí Siempre Cuando él Si él llega a perder El control Meliodas lo va a detener Entonces A él ya sentir De que hay alguien Que puede dar En mi madre Dice Bueno Va Y la otra razón Es porque Merlin Merlin se parece A Rosa Entonces Aquí viene Por eso te decía Que es uno de los personajes Como que menos entendidos De que todo el mundo Dice Es que El verdadero amor De Escanor era a Rosa Y como Merlin Se parece Pues nada más Pasó su amor A Pero no O sea Rosa era como su mamá Era un amor fraternal Lo que él Y así es cierto Merlin le recuerda Y se encariña con ella Porque la recuerda a Rosa Pero no porque estuviera Enamorado de Rosa Ok De Merlin Si se enamora Y de hecho Escanor lo llega a decir En el En toda la historia De que su verdadero amor Siempre fue Merlin Eso es como que Un poco de la historia Es el que sirves de Luctor Te pasaste No ¿Qué no hacemos eso? Comprándolo Entonces Dentro de su Sus entrenamientos Todo esto es cuando Encuentran los tesoros Nunca se explica Realmente ¿Cómo se los da Merlin? Ajá ¿Cómo les dan los tesoros? Solamente Por ejemplo En el caso de Rita Lo que tiene Es Que Es un hachado Una mano Que solamente Una persona Con la fuerza De Escanor Puede cargar Sí Porque está desproporcionada Y Absorbe calor Entonces Es la única arma Que puede soportar El poder De Escanor Sin que se derrita Y que él Porque absorbe De hecho absorbe Igual el poder del sol Un Superman en hacha Ah ok Pero entonces No la puede jalar Escanor de ahí Todo lo va jalando El hacha ¿No? Para ir bajándole De huevos A ese cabrón Ajá Lo que hace el hacha Es contener El poder Absorber el poder Para que no explote Y se queme todo Y Escanor Sí puede sacar Este poder De Rita De Rita De hecho Hay una de las escenas Donde se muestra Es cuando Pelean En el torneo Que organizaron Con Silvia Y Gloria Ajá ok Este Que pelea Contra Gouter Ah ok ok Estaban Este Escanor En su forma De la noche Con los chaparritos Cuando Lo está madreando Este Gouter Y lo mete A la pesadilla Ah ok Donde lo deja Con Este En un bucle Como con Merlin Y Gouter dice Ya nunca vas a ir De ahí Y ese cabrón Despierta Mamado Ajá Y llama a Rita Entonces De Rita sale La luz del sol Y es que logra Tener poder En ese momento Pero como puede Llamar a Rita Es como el martillo Del torneo A cualquier distancia Puede llamarlo Si De hecho dice Este Rita Obedéceme No mames Aparece Viene volando El hache Desmadrando pueblos Es como un martillo No ¿Vas a pensar eso De lo del tor? Cabrón Atraviesa paredes Puta Alienigen Esa es Güey Ya se chingó Viviendas Ah si Ya se chingó Pueblos enteros Cabrón Si porque no Es como que Se eleva Y luego vuela Es como el inicio De como se llama De The Boys Está ese cabrón De Huggy Abrazando a su vieja Si pasa el martillo De todo el hace mierda O sea Son unos detalles Que no pensaste Viejito Pero pues De hecho Esa batalla Que te platico Es una de las Batallas Más chidas De Escanor Si Porque aquí Igual nos muestra Otra parte O sea Cuando Escanor Ya despierta Trae a Rita Y todo el pedo Él dice Por el pecado De jugar Con los corazones De los otros Debe ser castigado Gouter paniquea Porque cree Que se lo está diciendo A él Y ese Güey ni siquiera Estaba Pensando En atacar A Gouter Todo el tiempo Lo que él quería Era defender A sus amigos Y es cuando Ataca A Glorzini Y a Droll Que los deja Todos pukeados Que ya Ahí en el anime Es cuando Llega Meliodas Y se los Empieza a pukear Y ya luego Se pukean A Meliodas Pero es Donde empezamos Como que a ver Igual un poco De La personalidad De Escanor Pero no tiene No tiene Conciencia El Escanor Flaquito En la conciencia Del otro Si Están separados ¿No? No No Si recuerda Que hizo Cuando estaba Mamado Solamente Que no puede No puede intervenir Ah ok Y de hecho Por ejemplo Está chido Porque Cuando está Chiquitito Que es de noche No pierde Toda la fuerza O sea Si es débil Físicamente O sea De que no puede Volpearte Y eso Pero tiene Super velocidad O sea Es muchísimo Más rápido Que uno Normal ¿Por qué? Porque eso Le permite escapar Es como que Tu desventaja Te doy una ventaja Para que no seas tan jodido Para que no seas tan jodido Porque si no Cualquiera puede esperar A la noche Y me lo chingo a la noche Yo no sabía Que tenía Super velocidad ¿En qué parte te lo dicen? Lo muestra O sea Algo que me suena Hay una batalla No me acuerdo cuál En la que él tiene el escudo Un escudo Y está corriendo Puta seguro Es algo de Camelot Seguro Uno llegaba ya Ah Probablemente Ah ok Y va corriendo Así en chinga Con su escudito De noche Están peleando Si Ok Pero por ejemplo Él no puede O sea Se le da el orgullo Por el mismo detalle De que su personalidad Es así Si Se le da el orgullo Por su personalidad Ok Pero entonces ¿Sabe trabajar en equipo? Ni madre Pareciera que no O sea Porque realmente Él es así Como que yo lo puedo hacer todo Ajá Me pela Pero todo eso Lo hace Porque a ustedes No les pase nada Ajá Solamente que Nunca se dice Hasta el final Ajá Que es cuando ya Él dice Todo esto Pues fue por ustedes Todo el tiempo Lo hice por Formar parte de ustedes Y que a ustedes No les pase nada Porque si a ustedes Les pasaba algo Pues ya ¿Dónde he quedado A mi lugar? Ok Pero por ejemplo Si le dan entonces El orgullo Por su personalidad Este Cuando es el El delgadito ¿Por qué no se muestra así? Como orgulloso Ajá Porque son como Puedo decir Si están separados O sea No porque si tienen Conciencia El uno Del otro Ajá Pero En ese aspecto De personalidad Si te das cuenta Es todo lo contrario Ajá Como que No quisieron Que fuera El personaje roto Y era todo mamado Y todo el Pinche día Entonces Te doy debilidad Y te cambio La personalidad O sea Es miedoso Y todo Pero cuando necesita Es muy valiente Por eso es el león Por decirlo así Porque esa vez Del escudito Es porque Quiere defender No sé No me acuerdo Si a Merlíodas O a Merlín Ok Y está así Todo chiquitito Con su escudito Ah Ok Si porque Se ve súper Cagadísimo Lo putean De hecho le ponen Una putiza Este Pero él lo dice O sea Es porque Necesito defenderle Oye pero por eso Se lo putean Y sale el sol Se recupera En su herida Oye De hecho es lo que pasa Cuando aparece Galán De Merláscula Ajá Cuando le caen Las piedras encima Ajá Cuando salió el sol Ya Pero por ejemplo Cuando él está Porque no tiene su nombre No o sea No tiene un nombre Como tal La forma ¿No? Sigue siendo esta Ajá Pero No tiene una forma O sea Tiene un nombre Como tal El que llega a ese estado Es que su Su única Forma Cuando cambia de nombre Es cuando son Del mediodía Que se convierte Que Dewan Es la representación Máxima del poder Ah ok O sea Es un ser invencible Supuestamente Así pelea Con Meliodas Así pelea De hecho Peleando contra Meliodas Es la primera vez Que muestra A Dewan A Dewan Porque siempre Habían dicho Es que cuando él Llega al mediodía Pone cabrón Pero por ejemplo Allá lo hiere Meliodas también Y cuando regresas En su forma Está todavía Futeado Sí De hecho Este Cuando Hakondía Deja de ser Dewan Empieza A disminuir Su poder Y como Meliodas Lo seguía Pudeando Él queda Todo madreado Sin embargo Su orgullo Lo mantiene De pie Es hasta que Creo que Él dice Que si Meliodas Despierta No hay pedo Él lo vuelve a A calmar Calma Putazos Puta Calientito Y este Y Merlin Se la acerca Le dice Deja de fingir Y le pega Un golpecito Ah sí Y es como se le esmaya De hecho Por esa escena Mucha gente Creyó Que Merlin Era así Súper poderosa Porque Noqueó A Escanor A Escanor Pero pues Escanor Ya estaba Ahí es donde me quedé Donde él sigue acostado De hecho Escanor Ahí Estaba Así Herido Bien Bien cabrón Sí porque Creo que utiliza Su Su parte demoníaca Este cabrón De Meliodas Sí estaba Meliodas Estaba en su modo asalto Y descontrolado Porque no tenía sus emociones Sí Y lo atraviesa Atraviesa Con su espada Con su espada Sí se me acuerdo Y es cuando él decide Usar The One Lo raja a su madre Ajá Pero bueno No es como que decida O sea ya salió Ya explotó Esa madre La pelea se extiende Hasta el mediodía Y Y del mediodía En adelante Empieza a bajar su poder O sea Tres de la tarde Ya no está tan mamado No Está mamado Como Se suponen Como las nueve De la mañana Ahí se Sube Y empieza a bajar Así escalonadamente Por eso queda tan gigante Sí De hecho The One Solamente aparece Contra Meliodas Y contra el rey demonio Que ya es al final De su arco Ah ok Si no me equivoco Es contra el rey demonio En el cuerpo de Selvix Ah lo que me habías comentado Pero creo que la más conocida ¿No? Pues es la que es la de Estarosa ¿No? A la pelea más conocida Y de hecho La considerada Así como que La mejor batalla Y dura un chingo Dura Dura una peneadina Ni cinco minutos dura Dura unos cinco minutos Sí Pero es la presentación real Del Del poder De De Escanor Ahora Porque Estarosa Era el más poderoso De los demonios Ajá Y también O sea Él era Mile No Sí Estarosa es Mile Sí Y Escanor es Tiene la gracia de Mile De Mile No 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 Escanor Escanor no es un arcángel Escanor tiene la gracia Sí 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 Pero Estarosa Era otro arcángel Era 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 Estarosa ¿Era Tarmiel? Estarosa era Mile Era Mile Su gracia era la del sol Sí Su gracia era el Sunshine Ok Se la quitan Se la quitan Cuando lo convierten En Estarosa Ajá En Estarosa Y la gracia queda Al aire Ajá ¿Y por qué le cae De Escanor? Se Realmente no hay una explicación Como tal Este ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno Yo No me acuerdo Ahorita Este Se Se cree Que por la personalidad Y por todo lo que venía Viviendo Escanor Él siempre Lo trataban mal Pero él siempre estaba ahí Ajá ¿Entonces se lo otorgó eso? La gracia solita O sea La gracia solita Llegó a buscar El mejor postor Por decirlo Pero entonces Por ejemplo Muchazán Ajá Pero por ejemplo Mael usando La del Sunshine ¿Queda igual? O sea ¿Se deforma su cuerpo Igual tipo de guam? No Fíjate que no ¿Sólo por ser humano Será que le pasa eso? A su cuerpo No puede contener la gracia Y de hecho Por ejemplo Ya van Yéndonos al Al spoiler Que te hice Maricón Para lo que voy a decir Mucha gente decía Es que No se merecía Ese final Ajá Pero no había otro Porque realmente Él era un humano Portando la gracia De un arcángel Y esa misma gracia Lo estaba matando Ajá Entonces Al final de cuentas En algún punto Ese mismo poder Lo iba a matar Lo iba a matar Entonces ¿Qué es lo que hace Este cabrón? Aprovechar Porque de hecho Ya se lo habían quitado Cuando Estarosa Deja de ser Estarosa Sí hay una parte Y ya regresa A ser Mael Este Escano le dice Te devuelvo tu Tu gracia Tu gracia Y es cuando Queda así todo puteado Que es cuando Ocupa el escurito Y cuando Pasa lo del Rey demonio Él le dice Préstame tu gracia Para ayudar A mis amigos ¿Y se lo vuelve a dar? Y Mael se la da ¿Y por qué Mael No se enfrenta Rey de los demonios? Creo que no podía No me acuerdo ¿Por qué? Ya no me acuerdo Pero algo había pasado Creo que se habían Punteado a los otros Ángeles Y él solito No iba a poder Porque Como que no Como que Mael No explotaba Al máximo Su poder Ajá Su poder Y se lo vuelve a dar Y puta Y se Se lo da Y es cuando Se empieza a agarrar Putazos Por el Rey Demonio Primero contra El Rey Demonio En el cuerpo De Meliodas Si no me equivoco Le pone una putiza Escandora El Rey Demonio Y de ahí cambia Este Al cuerpo De Cedrix Ajá Porque Meliodas Recupera su cuerpo Y le pone una putiza A Escanor Aún cuando Escanor Ya tenía The One O sea El The One Estaba al nivel Al mismo nivel Que el Rey Demonio Ajá Si De putazos Pero Escanor Ya estaba Perdiendo Ya estaba lastimado Y aparte Ten en cuenta Que The One Solo es un minuto O sea Si pasa de ese minuto Escanor Empezaba a bajar Su fuerza Y ya no iba a poder ¿Qué hace Escanor? Cambia Tiempo de vida Sacrifico Mis puntos de vida Ajá Para mantener The One O sea Los minutos Que él necesitaba Sacrificó A esos tiempos Años O qué Ajá O sea Él mantuvo The One Pues Quemando su vida Este Que es lo que hace Ya se unen Todos los pecados Contra el Rey Demonio Y Escanor En The One Todavía Entonces Ya cuando terminan De pelear Que habrán pasado Como Dos, tres minutos A lo mucho Escanor Pues ya no tiene vida Y es que se quema Y Y es cuando les dice Que él todo eso Lo hizo Y que no le importaba Sacrificar su vida Porque todo lo hizo Por sus amigos Pero se va en su forma Mamado Sí Ya no en The One Pero sí en mamado Y qué dijo Merlin Es cuando me dice La CIA Que le dice Que nunca la puedo Corresponder Porque su corazón Pertenecía Alguien ¿Me liodas? No Ah bueno Sí Me liodas ¿Agué o qué a me liodas? No sé Hay gente que cree Que es Arturo No, no es Arturo Obviamente No es Arturo De hecho Él ya lo dice Que no No, no es Arturo Es mi liodas Desde que ella Estaba chavita Y él los Este De hecho Todos los Al principio Cuando Merlin Se los dice Erupta coño No Cuando Merlin Se los dice Todos decimos Que güey Amiga Date cuenta Pero Escanor Ya la había enseñado Que él sí sabía Ya no ha sido Un importador Ajá O sea Porque él Él nunca lo hizo O sea Porque le correspondían O sea Él lo hizo Porque él la quería Y Merlin Lo que le dice Es Ok Yo no te pude Corresponder Y es cuando lo besa Él se quema La boca La boca Y le dice Este No te puede Corresponder Pero voy a llevar Este Una muestra De Del único Hombre que me ha amado Para que pues Todo el mundo Sepa que exististe No mames Estás Estás chingón Dos bojas que quedan Así como quemados Ah pensé que fue A Michi y Mau Maricón Buena Michi y Mau Ajá No mames Yo le cagaste Todo el resto De Siente por caos Maricón Yo no quería decir eso No me llevaste Ok 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 Entonces ahí acaba Ahí acaba pues La historia de De Escanor Ajá Porque el anime sigue Si se murió este cabrón Pues la verdad Los furtazos se dieron Ok Ok Nada más aquí tengo Unos datos como que curiosos ¿Sabías que? ¿Sabías que? Top 5 Cosas que no sabías Número 5 Número 5 Como chingados No voy a saber Así me pasó Con las curiosidades Como chingados Ok Este El No Bueno Si No hay nombre como tal Pero si la figura De Escanor Aparece en la leyenda Arturiana Ajá Aparece Escanor es un caballero Conocido Por haber sido derrotado Por Gawain Ajá No supe que era Gawain Y me llegó a gustarlo La verdad Lo que me ha gustado Es que en la leyenda Se establece que su fuerza Aumenta Hasta el mediodía Para después Disminuir De igual forma En la leyenda Hay dos encarnaciones Para el nombre De Escanor Escanor Legrán Ajá Que fue criado Por un gigante Y una bruja Y se dice que es un hombre Muy grande Y también Esta Escanor Lebeau Que era un hombre joven Y apuesto Y finalmente se retira A una vida de mitad Que subía como cantinero Más o menos Ajá Y si te vas a la otra parte El gigante Pues si estaba muy grande El gigante Estaba muy grande El gigante ¿Te acuerdas Cómo dibujaban a meliodas? Sí Y la bruja Pues era Merlin Ah Entonces siempre confundían Entonces a Ajá O sea era como que Lo criaron estos cabrones Como si fuera su Su protegido O su hijo Ah Ok Porque de hecho Ellos dos eran los que siempre Lo cuidaban Porque te digo Por un gigante Y una bruja Porque te digo Era un chavito Cuando entró con ellos Ah Ok Ah Eso está interesante Y luego en el otro Pero ¿Por qué? ¿Por qué siempre meliodas Lo dibujaban con esas apariencias? No tengo idea Si siempre tuvo la misma Sí No será que lo vieron de Como que Su dibujo de meliodas Se parece mucho estarosa No es verdad Sí De hecho Este Es Dibujaban a estarosa Era estarosa El que le digan No será que como que Ay No sé Suponiendo así Algo muy muy cagado Que Que a lo mejor Él siempre estuviera Cerca Antes de que le lavaran el copo Y todo eso Estuviera siempre cerca Pero lo lavan el copo Según él Desde el chavito Él siempre estuvo cerca De su hermano Pero todo es lavado del cerebro Siempre existió estarosa Este Mael Y lo transformaron en estarosa Es que Mael Ya era adulto Sí Sí Pero Mael Estaba enamorado De Elizabeth Y siempre estaba con ellos Entonces no será que A él veían como el hombre apuesto Y al otro veían como el niño Y por eso no lo tomaban en cuenta Sí Entonces dibujaban a estarosa Dibujaban a estarosa Pero sin embargo Todos sabían En el reino Cuando eran los pecados Todo el mundo sabía Quién era la mejora Sí Eso está muy chingón del autor Eso sí está padre Porque Todo se quedó así como que ¿Quiénes son el misterio? Ya sabes Ninguno se parecía Y de hecho pues Goethe tenía la super armadura ¿No? Entonces no tenía mucho sentido Porque Goethe tenía una armadura Tan grande Lo presentaban como un gigante Del alto de Galan Y creo que Y es que la armadura De él era como para Contener su magia Su magia Para que no lo detectaran Sí Pero tenía que ser grande Está interesante Me gustó mucho eso ¿Qué otra cosa? Ok El otro es Escanor es el pecado Que posee el símbolo Más grande En proporción de tamaño Cabrón Ese vato Está del de flaco Que vitola Cabrón No mames Puta Su espalda Es del ancho De una botella De Pepsi 3 litros No mames Si le pintas Un pinche león Del tamaño Enorme De un bolcho Cabrón No mames Corazón cuando estás Enmamado Parece que eres Ese de esas De tatuajes de puta Ya sabes que se ponen En la espaldita Así chiquitito Para que Para que no se den cuenta No mames Pobre vato Y se Ya me imagino Su tatuajes Están dando la vuelta Hasta su pezón Como de la roca Le está llegando El pelo de león Todos así como Ah yo un pinche Dragoncito Ah si así Acá con mi pierna Un caballecito Ah no Este cabrón Pinche dragón Samuano Que empieza acá Desde sus pectorales Pinche dragón gigante En la espalda Un león Un pinche león gigante En la espalda Pero no va a dantes Pero cuando te hagas Ahorita Puta Ganó su espalda Así como De la mala Salvatrucha Ganó así Negra Negra su espalda Escanor Igual Es el primer humano Eh En Que ha sido capaz De derrotar A los diez mandamientos Y también derrotó Ah bueno A uno de los diez Mandamientos Que es Gala También derrotó A Starosa Y a Meliodas En su modo asalto Ok Eh Como ya les mencioné Esa desaparece Es el miembro Más joven De los siete pecados Y ha sido el único humano En poseer Este Una gracia Del clan de las dioses Y otro Como que Apilón Es que la apariencia Este Durante la noche De Escanor Se asemeja A la de Masamune Okurou Es un personaje Del manga Hongo Bancho Que a su vez Es uno de los trabajos Previos De Nakaba De Nakaba Si Ya Tu ya lo viste Esta igualito 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 Es la cara De Escanor De noche Pero en el cuerpo Del día El cuerpo del día Si Claro Que esta padre No lo pensó mucho No Pero sabes que pasa Que por ejemplo No se si Este Como se llama Si fue todo un pedo Creo que lo medio Explican Que el se dejaba El bigote Para verse Más grande Porque como tú Dices El más joven Obviamente Melio era más viejo Y todo el mundo Era más vivo Yo tenía más de 3000 años Si Pero en apariencia Este como se llama Todo se veía Si Y el es como que Puta para que Parecer un hombre De verdad Pues se dejaba El bigote Pero Daniel Se ve súper Cagadísimo Con sus bigotes Es que va a estar Chiquitito Se ve súper Cagadísimo Ahora lo que si me gusta Es que ponerle Su traje De ese cabrón No tiene nada Así de De puta De Ni de versatilidad De nada Es un chingo Pantalón stretch Este Bueno Porque está muy mamado Y queda stretch Este Como se llama Y su forma Es una Una camisa blanca Y su Y su Su chalequito Su chalequito O sea El color verde Pero es que igual Pero antes Usaba la armadura ¿Cuál armadura? Una armadura Que usa Cuando tenía Contrastado Ah la dorada La dorada Esa armadura Usaba todo el tiempo ¿Pero por qué usaba La armadura dorada? Era el mismo De la guerrita ¿No? No Porque usaba la armadura Porque él es un caballero De su Ah bueno El príncipe Pero no lo derretía Es lo extraño No Estaba hecho De no sé De qué material Este Porque de hecho Cuando le pega El madrazo A A esta rosa Que se lo regresa Ni siquiera se daña El material Ah no Solo sale sangre Así como que En el ship Le mete Un hachazo Ajá Pero no lastima La armadura La armadura Yo creo que si era de Rita Puede ser Yo creo que si era de Rita Porque Estaba muy tosca Parecía Jogger De los X-Men O sea no mames Se ve cabronsísimo Ah no Claro Se ve cabronsísimo Con la armadura Ahora lo que si me Llamaría la atención Es saber si Puede llegar a su fase De one Estando Con Creo que si Porque supuestamente La armadura La usaba Cuando era Miembro de los Siete pecados Y que formaban Parte del reino El usaba La armadura Así como Gouter usaba Su armadura El siempre usaba La armadura Pero cuando Pela con esta rosa No es el mediodía ¿Verdad? No Ya era después Entonces cuando usa El solo cruel Solo es Su fuerza Era como su poder Pero solo su fuerza Va a ser más o menos Va a ir disminuyendo Sin embargo Por ejemplo Cuando pelea Contra esta rosa Su poder Está como A los Sesenta mil Si le causa daño Esta rosa Le da la madre Su madre Casi lo mata Si A Celdis creo que No le hizo mucho Pero creo que porque Es que a Celdis No lo atacó Le dio detrás Él cachó A esta rosa Pero el que recibió Todo el putazo Fue Fue esta rosa Esta rosa Esta chingada Esta rosa A ver si te dije Que dejas un hijo ¿Por qué le pongas eso? Es caro Víctor Estarosa Má Buen nombre Si porque Yo ya elegí No hay escogido Sanji Jacobo Lo mejor de dos mundos Es loco Es caro Es caro Pues Pues está Interesando O sea realmente El mame De los siete pecados Pasó al Del sate 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 De Meliodas Y toda la perversión Porque ese era el chiste De empezar a verlo ¿No? Porque ese cabrón puta Se metía debajo de la falda De esta vieja De Elizabeth Y todo ese desmadre Jugando las chichis A jugar las chichis O lo metía en sus chichis Este 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 Dian Y Pero realmente Hay muchos pedos En cuanto a A Tienen una buena historia Si pero todos son pedos familiares ¿Te das cuenta? Es este cabrón De como se llama King que tenía el pedo De De su De su hermana Esta como se llama Uy se me olvidó su nombre Este Sí la vieja De Bam Este como se llama Su vieja Este como se llama Que puta la matan Y el pedo De que Que él No cuida a este cabrón De a Helbram Y le Lo engañan El reino Exactamente Lo mismo que le pasó a A este como se llama Si a Gloxinia Que se fue Que se confió Con los humanos Y le Y le chingan las piernas A su hermana Sí Y Claro le chingan el ojo Y las piernas ¿No? Por un cabrón que se parece a Bam Entonces este Obviamente Todo ese rencor Por eso se hace Que se una A los siete A los diez mandamientos De Gloxinia Droll no me acuerdo Porque se unía Droll se unió Por la inmortalidad ¿No? ¿Algo sé? Ajá Es que Algo vendió A Droll Lo que le pasó Fue que le ganaron Y él era así como Que Invencible Ah su orgullo ¿No? De su orgullo Que dijo Ya me ganaste Sí porque desapareció Él desaparece Y todo el pedo Por ejemplo De los gigantes Que es no confiar Y por ejemplo La misma Como se llama Su amiga De Dian Que tiene familia Con un humano Y en el caso De Dian O sea Dian No confiaba En la gente Por el abandono Que sintió Sí Con King Sí pero es que Él se fue Porque Él le borra Los recuerdos Para que no Para que no sufra Fue en ese tiempo Cuando él abandona El reino En los primeros Cien años ¿No? Ajá Él Después de que pasa Lo de Lo de Que engañan Todo el desmadre De la hermana Él se refugia En la cueva Que es donde encuentra Adian De niña Y se queda con ella Como cien años Cuando se da cuenta Que el bosque Está llevando la chingada Es cuando regresa Es cuando regresa Pero deja Adian Pero Entonces todo ese tipo De cosas de abandono De la relación Lo mismo del pedo Por ejemplo De Bartra Su hermana Gouter Este El pedo de Gil Thunder De su papá Sara Atrás De Giamor El pedo de Mellona Y el trefos ¿No es trefos? ¿Sí? Están sus papás Los que no querían Que ellos tuvieran Una relación Es una historia De Romeo y Julieta ¿Sí? Y Con magia Con magia Pero ¿Sabes qué es lo más chingón? Que a pesar de todo eso Magia y escanón Magia Es que es el programa Es escanón O sea Llegó un momento Que sobrepasó El mame Por ejemplo Lo que pasa Por ejemplo En Naruto Hubo un momento Que empezó Naruto Que el mame Era Kakashi 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 Después brincó A que Coña Naruto Estás haciendo ver Otra vez Pasó otro mundo No que Sasuke Estás haciendo ver De repente Es Jiraya 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 Y siempre vas a tener Jiraya Como que puta Es el más Y lo matan Entonces Llega un punto Donde Te hace más Nostal Un personaje Que Si te acompañó No era el protagonista Pero No mames Pero su historia Su historia Pero no pasó Por ejemplo Con Con El maestro Roshi En Dragon Ball No pasó Con Ni con Gohan Que fue el protagonista De la segunda saga Bueno en la segunda parte De Dragon Ball Z Se volvió mame El hecho de que Picoro siempre fue La figura realmente Más centrada En decir Sabes que Acá hay chavitos Que la neta Es su papá Es su papá Picoro Pero Pero aquí Prácticamente le rajó la madre A otros siete A otros seis pecados Porque A pesar de que Gouter Es muy chingón Y tiene Como se llama Harriet Creo que se llama Su Arco Este A pesar de que Por ejemplo Está Tira espadas De la luz Reveladora Tira espadas De la luz Reveladora Tiene El Como se llama El de Diane No me acuerdo Como se llama Su martillo El martillo De Diane No me acuerdo Y está Chastifol Chastifol La lanza Está La espada De Meliodas La espada De Sunder Sí La que hace El full counter Y La bolita La bolita La bolita La que es Como que Su magia Es lo del Infinito Así que puede Replicar Cualquier hechizo Y este Y el Páculo Mágico De Bam De Bam Ah pero Esos Los nunchacos Es que aunque roba Es el que Puede robar Entonces te digo Ya todo pasó A ser Escanor Y como se llama Rita Sí Entonces te das cuenta Que realmente Es el cabrón A mi se me dice Que quería escribir Algo De De drama Y al no poder Dárselo Tan fuerte A sus personajes O sea si hay Una historia de drama ¿No? Sí Pero si te das cuenta Está más Una vertiente Está más culera La historia de Escanor O sea Lo vuelve El más popular Y es el que más sufre Es que creo que En parte Es el más popular Porque es el que más sufre Sí Y si tú te das cuenta Hay mucha gente Que se identifica con él Entonces que no me correspondía Sí Yo siempre estaba enamorado Y ella lo sabe Y no me correspondía Pero así Un montón de historias O sea sí Pero en este caso Por ejemplo Una es el güey Más mamado Y más fuerte Es el top A lo que uno Quiere llegar a ser Sí Es este El güey Al que no Quería su familia Y la madre Y es el güey Rechazado Y también es Dabolengo Tiene lana Es príncipe Y en realidad Es el rey Porque ya no queda Nadie Ya no queda De vivo Sí es el último Por eso es su majestad Escanor Ok Y él se presenta Como su majestad Escanor Pero ahí se ve Toda la historia De que ese cabrón Por más que tuvo todo Y vemos también A pesar de que No lo quisieron Él sigue Sigue el rey Portando la Ah sí Él sigue portando La armadura De su pueblo Ah sí Tiene el escudo De su familia Sí Él siempre Respetó a su familia Aunque no lo querían Yo pienso que por eso Mucha gente Es como que Ah me identifico con él O sea Es el vato Que soporta A los putazos Que no se quita Ajá Sí porque Es lo que yo te decía Sí tiene la habilidad De sanar Pero wey Ese cabrón Pero es lo que Platicábamos De los leyes Ajá Sí tienes capacidades Pero sigue siendo humano Sigue siendo humano Es el único humano Debería Porque ya Merlin Brincó esa parte Merlin ya Ya trascendió Otra Casi Van es inmortal Bueno ya no No seas mamón Cabrón ¿Por qué eres mierda? Papá ya salió En el anime Ya Eso ni fue puta Te mamas Nena Che mierda Que eres Es que no me acuerdo Si eso Ya te vas a querer cambiar Che vato culero Sí pero Casi seguro Pero Culero Pero sí Se me hace muy interesante La historia de Escanor Más allá de De la historia De los siete pecados Como que siempre fue como que La figura Es que si tú te das cuenta La primera temporada Escanor no sale No sale Sí O sea Yo de hecho pensé Como que no iba a ser tan relevante Yo creí que iba a ser una mamá Tipo como Como este cabrón De 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 Zeno Sama De hecho El más fuerte Pero está cagadísimo Cuando hablábamos de De los dibujos Escanor Sí se parece a su dibujo Pero cuando está En día Fíjate que no lo he visto Creo Sí Si no me equivoco Es el que se parece Pero te lo presentan De noche Tú Tú dices Güey Si me niudas No se parece Y a este cabrón No se parece Nada a su dibujo ¿Con qué mamada Me van a salir? Sí Es que no me acuerdo Es que Es que había Había una versión Que era Legout Si se presentaba Con su Con su Con su armadura El dibujo De Se Busca Pero de Escanor No me acuerdo No wey Escanor Está en su forma Pero lo veían Como un señor Ajá Pero si me liodas Es Estarosa Sí me liodas Es Estarosa Es Estarosa Y Van Es como un Van Viejo Sí Sí Van Es la versión De este cabrón Del vato Que mata Que casi mata A la hermana De Glosinia No me acuerdo Su nombre El vato De Peña Pelo Negro Y era como Se parece Un chingo Vamos Es este El dibujo Yo creo Que los O sea La interpretación De Escanor Quizá No sé Quizá Sea como que Es como un wey Adulto Es como que Se parece mucho A Bartra Ajá Se parece mucho A Bartra Pero ten en cuenta Que era el príncipe Sí Escanor era el príncipe De la Bolengo Si tú lo ves Es así como que Un wey Es que cuando decían Que era como Como un rey O algo así Como que Lo mencionaban Como que Es más adulto No sé Siento que hay algo Allá Como que algo Tuvieron que ver Porque igual King casi siempre Está en su forma De humano O sea De hada Delgada O sea No casi nunca Está en la forma gorda Ajá Solo cuando está Nervioso O así se pasa De hecho Eso nunca me he entendido Por qué Su forma así Es que según yo Su forma real No es esa Es así La que lo conocemos Sí Pero se presentaba De la otra forma Por la vergüenza Ajá Por la vergüenza Y como para encajar Con los humanos Porque las hadas Al final de cuentas Son hermosas Ajá Ah ya no se sentía hermoso Se presentaba Como un guay feo Ah ok Entonces el mismo Desarrolló Su propia Sí O sea Te digo Acá El único Que me salta Porque parece un señor Es Escaro Quizá es lo que pasa De que Al menos lo llegaron A ver a alguien Con la forma de guam Y les llamó Mucho la atención En el sentido De que Es el puto Es el nampo Cabrón Es un dom Sí Es el El de la armadura Es un caballero Muy cabrón Sí Para estar andando Es el líder Sí tienes razón Al inicio no sale Y eso es lo que Empieza a causar Misticismo En su historia O sea Desde ahí Dices Oye Juntaron a todos ¿Cómo será? Te falta uno Te lo presentan Es un pinche Mamadita Dices Sí le sorprendió A la verdad Sí Ya cuando Cuando él Se presenta Dices No Y de allá No bajó No ya De ahí Se quedó En el Se queda En el top Realmente Muchos te hablan De hecho te decía Que mucha gente Está reaccionando A los A los videos Y el doblaje Y todo eso De latino Y casi siempre La primera escena Que agarran De cualquier anime O la de pelea Escanor Contra esta rosa De hecho Había visto Videos comparando Los doblajes Los doblajes Dicen que el japonés Está muy chico Sí Sí Es el original Y De ahí el latino El latino Sí Pues es que Este Como se llama Gerardo Vásquez También está Porque creo que En Estados Unidos Al chavo este Le gustó El doblaje Pero Como que le falta Presencia Presencia Sí Pero te digo Gerardo Vásquez Es la voz De Pokémon Y la voz Estamos acostumbrados A la voz De Lo dije o no Sí Porque así Lo conocimos Pero la neta Y a mí me gusta La voz del narrador Que es cabrón De la voz De Freezer De que Esta es la historia De los caballeros Es la voz De Gerardo Rellero Esa voz Me imaginé Que iba a tener La de Gerardo Rellero Porque digo ¿Quién está narrando La historia? Entonces ya Después te das cuenta Que es un narrador Nada más Está contando Nada más Estaba poniendo El contexto El contexto Sí Y ya No sé si quieres Agregar algo más La verdad es que Me gusta hablar De este personaje Porque Te digo La historia es muy buena Yo me quedé Prácticamente Donde pelean Después de One Me quedé Pero la neta Me atrasé Cabrón Y empezaron Creo que después Empiezan los viajes En el tiempo Entonces aparte Va a ser un poquito antes En el viaje del tiempo Que le muestran Sí Ya es antes Porque es cuando Ya llegan con ellos Y le dicen Puta Estás con una mameliodas Creo que avanzó Un poquito más Cuando Sí Sí Es antes Porque Lo recuerdo Por la animación Creo que es después Después de eso Después de eso Es cuando se va al infierno Está con el hermano De Hawk El monstruo cerdo Y este Persona Sí Y está con Van Que están queriendo salir De Es cuando Van Lo va a rescatar Lo va a rescatar Y si recuerdas La imagen de Van En el infierno Sí Es la imagen De él Sí En su cartel Sí Sí porque allá Pasó años Pero él seguía siendo Inmortal Es que lo mejor Es cuando destruyen Su cuerpo de mano Y cuando se empieza A reconstruir Se acaba Lo hacen mierda Así como en Deadpool Y se empieza a reconstruir Sí es un Deadpool Eso es otro Nada más que agregar Este Nada más recordar Ya volvimos Eso ya debimos Habernos dicho al principio Sí Pero Pero ya volvimos Recordar que Que vamos a estar Este Subiendo Contenido nuevamente No olviden que Estamos en las Redes sociales Facebook Sí Sí todavía Nos siguen Teniendo activos Claro Sí Y si no Pues que nos vuelvan A buscar Opinantes Y ya Nos estaremos viendo Cada viernes Como En la primera temporada Como fue costumbre Y tratar De tener Temas donde no sea Necesariamente Una historia De una película Que tenga Un inicio y fin Hay cosas más interesantes Hay películas Que no sea tan buena La película Como tal Pero tiene Personales interesantes Y probablemente En algún punto Hablemos de Más anime De Nanatsu Como tal El anime Sí está muy bueno Te digo que Uno de los mejores Arcos Con el enfrentamiento De los Este ¿Cómo se llamaban? No Esos fueron los Diez mandamientos Los Los otros Los primeros Cuando se enfrentaron Ah los caballeros Arcos Sí pero Que tenían Los Ellos son los pecados Luego se enfrentaron A los Los caballeros No pero Por ejemplo La versión Este ¿Cómo se llama? Donde estaba Dreyfus No Dreyfus Este Que tenía dentro A su Bueno Todo el arco De ¿Cómo se llama? Es que se enfrentan A los A los caballeros Arcos De nueva generación Que eran los que tomaban Sangre del demonio En la madre En esa parte Cuando se empieza a involucrar La sangre del demonio Que se me va a hacer Ese final De la Diados final De la primera temporada Esa me gustó mucho Está muy bueno Esa Más Chingón Sí de ahí El siguiente Obviamente es el inicio De la segunda Donde No te empieza Y hacen el torneo ese Donde están En los pilares Este Igual cuando se enfrentan Este pan Y Meliodas Están peleando Con Con Pero es que eso ya es Mitad Porque Sí o sea Es que tiene varias cosas O sea Te digo Están lo de las en el torneo Por esta glosimia Luego está Cuando Al principio Es cuando aparece Gala Sí 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 Y después Se une Este otra vez Este Cabrón de Escano Y van a lo que Vienes en el torneo Después te Te van a lo del El arco de las diosas Donde empiezas a entrenar Este cabrón De tanto Dere amor Y que puta Lo bueno el niño Por todos sus miedos Y regresas a ser niño Es cuando ya apareció Este Arturo En la madre O sea Tiene buenas cosas Sí Y te empiezan a comentar Un poquito más de Merlin Porque Merlin casi no sale En la primera O sea Sale Pero así Por ocasiones La última De esa temporada De esa temporada Exactamente Y es nada más Para Para hacer el salve De varias cosas Y Y estaba guardado No me acuerdo que era O tenía otra Es que ella estaba En el reino Sí Ahí lo tenías que buscar Ella ahí seguía En el reino Sí Entonces Tiene varias cosas Que la verdad Valdría la pena Que se profundizara Pero realmente Lo lleva de calle Esa es la historia Te digo Ya no me interesó Saber nada más Ves que ya sabía Que muriera Escanor La neta Así Vale o verga Cabrón Tengo los 33 tomos Tienes que ver El final Sí Ya sé Pero estoy a cuántos tomos Cuántos 40 No sé 40 Estoy a 7 tomos Ay métele power Papi Puta métele lana Métele power Papi 9 Y ya pues sería todo Nada más sería Agradecerles Y Y se despide de ustedes Omar Serrano Y Carlos Esto fue Opinantes Gracias